A nuestro destino vamos Arriba, arriba A los amigos de Identidad Regional Arriba la mano Bainando Bainando y marchando Bien, es ¡Vamos! Realmente para nosotros es una gran alegría Poder compartir con Jorge Bozana Con la gente de Estación Zaguer ¿No? Sabemos muy bien que está Plaza Zaguer Está Estación Zaguer Ahora, bueno, en conmemoración a San Pedro Ellos desarrollan normalmente Esta fiesta que normalmente era un mediodía Pero bueno, se ha Se ha organizado para la noche Bueno, contento porque es una gran concurrencia Y bueno Somos conscientes que Que lo decían los organizadores Carlitos Lothenberger, Jorge Bozana Que bueno, que era Tenían la expectativa De tener de una cantidad determinada Pero no era lo esperado Mucha gente de la ciudad de Rafaela De la zona Así que bueno, realmente una alegría Porque de a poco se va Tomando la fisionomía natural Que tenía el departamento castellano En cuanto no solamente a su potencial productivo También sino a sus fiestas regionales A sus fiestas patronales Y particular lo que usted está diciendo En virtud de que el año pasado No se pudo concretar Este año tampoco fue demasiado positivo En algunos aspectos Y sin embargo La decisión Y el acompañamiento de la gente ¿No? Sí, es así Es una zona Que ha quedado muy, muy castigada Que todavía Hoy estamos teniendo Algunos resabios De lo que significó Este fenómeno climático De las inundaciones Donde bueno Más que nunca Estamos reclamando Esas obras Están esperadas En materia hidráulica Porque bueno Es la que nos da Una garantía De que no volvamos a pasar lo mismo ¿No? Entonces en ese aspecto Le estamos reclamando Al gobierno provincial Ese plan estratégico En materia hídrica Donde bueno Nos garantice Que a través De esas obras Tan importantes Como es El reconocimiento Del Vila Cululú Poder ejecutar Las obras complementarias O canales secundarios Bueno Podamos garantizar De aquí adelante El nunca más ¿No es cierto? En cuanto a inundaciones A negamientos Y somos conscientes Que aquí Prácticamente A 25 kilómetros De donde hoy Estamos aquí En Estación Zaguer Allí más Un poco Al suroeste Bueno Hoy todavía Tenemos campos anegados Como es el Bajo Richi Como es parte De la localidad De Josefina Parte de Colonia Cero Así que bueno Están todas Las expectativas Puestas en que Hay un plan De obras públicas Sabemos que La provincia de Santa Fe Ha tomado un endeudamiento Y que tiene los recursos Para poder Afrontarlo Y para poder Que bueno Que esas obras Se concreten En este año ¿No? La provincia de Santa Fe La provincia de Santa Fe